Para Huracanes de Tampico hoy es el inicio de una nueva historia, de un nuevo proyecto deportivo y qué mejor que estar con Luis Manuel López, que si algo se tiene que decir de jugadores de básquetbol en la historia de Tampico, él es uno de los abanderados. Luis Manuel, el chango, ¿cómo te sientes de estar de la regreso en tu casa? Contento, contento de regresar a esas sierras que marcaron mi carrera como jugador. Y también comentador porque yo inicié aquí en el año 2000, puedo decirlo tanto, porque muy poca gente lo puede lograr. Claro que hubo un poco de suerte de ello porque mi preparación era la adecuada, he ido creciendo como estratega y bueno, pues hoy se me ha dado nuevamente la oportunidad de volver acá a Huracanes. Después de tu partida de Tampico, se dio una debacle en el básquetbol en la zona, desapareció la franquicia y regresó a Huracanes hace 3, 4 años. Con ello una nueva generación de aficionados. Tú como jugador y como entrenador dejaste una generación que ahorita son padres de familia, que traen a sus hijos, pero hubo una conexión con ese tipo de correcaminos de los 90, del año 2000, que dejaron a Tampico como el equipo de la década en el básquetbol en México. Sí, sí, yo entiendo que ya es una nueva generación, pero sí no podemos olvidar aquellos logros de aquel equipo que hizo historia. Fueron 6 finales en 8 años, 4 campeonatos, 2 subcampeonatos, digo, se dice fácil. Yo creo que producto de ello la gente estaba ávida también de ver buen básquetbol y bueno, se ha volcado con el equipo de Bacanes eso, que me da mucho gusto. La última vez que estuviste en una duela tan pequeña fue como rival, veniste como entrenador de los Libertadores de Querétaro. Sentiste de nueva cuenta lo que es el fervor de estar en una cancha en Tampico, quizá no a favor. Sí, claro. Ya dándote una idea de lo que ha sido la efervescencia de Huracanes en la zona, ¿cómo te sientes de que vas a tener un gimnasio lleno, que no cualquier equipo lo va a tener en la liga a favor, presionando, gritándole al rival, al árbitro, teniendo encima, es favorable para un equipo? Claro, sí, es fundamental porque creo que el rendimiento de los jugadores aumenta la presión contra el rival, entonces yo estoy encantado de que sean esas condiciones para nuestro equipo. Una continuidad ya confirmada con Omar Quintero, que es un líder, ya lo tuviste en Sonkis, ya lo conoce la afición, es un jugador con experiencia con la selección nacional, ¿cómo lo conoces, cómo va a llevar, qué papel va a tener en el equipo? Lo que siempre ha sido él es un jugador líder, que sabiéndolo encauzar es muy productivo, a mí me gusta, individualmente es buenísimo, pero a mí me gusta más un juego de conjunto, ahora lo tuve también en Sonkis y creo que entendió muy bien ese rol, y pues siempre es bueno tener gente de tanta experiencia en un club. ¿Cómo va a ser el proyecto deportivo? ¿Hay paso a paso? ¿Hay metas en corto plazo? Paso a paso, obviamente también quiero tener una reunión con la directiva porque hay dos formas de trabajar, en base a resultados o formativo. A mí me ha gustado siempre darle oportunidad a los jóvenes mexicanos, desarrollar talento, pero bueno, también la directiva, cuál es la necesidad, y bueno, entendemos que es complicado dejar a los parqueratos porque todos los equipos trabajan para ayuda, hay equipos de la liga muy muy fuertes que tienen mucho presupuesto, como bien lo mencionabas tú, pero se vale soñar, se vale soñar y los sueños se concretan trabajando. Vas a abrir la temporada con el rival de Huracanes, que es Correcaminos, Victoria. Mira, ¿hay cierta presión por eso, el abrir de visitarte con el rival? No, no, todos los equipos se están armando bien, todos los equipos van a ser complicados de visitarte, tanto como de local, pero bueno, estamos preocupados por armar un buen equipo, estamos creo un poco atrasados en ello, tenemos únicamente contratados a un jugador que es Marcus Morrison en la posición extranjero, y bueno, estamos enfocados en ya tener a la posición 5 y 2 que nos hace tanta falta. ¿Cómo cuánta o qué idea tienes de cuántos jugadores van a salir de un tryout como el de mañana? Pues es difícil comentarlo, verdad, esperemos, qué mejor que salieran 20, 30, digo, no sé, tendrían que acercarse, es complicado porque tienen poca experiencia aquí en la localidad, pero para eso precisamente son los tryout, para ver si encontrarnos para gente de calidad que no se pueden incorporar al equipo. Un mensaje que le quiero dar a la presidenta. Pues un saludo y el agradecimiento, pues, estoy complacido de estar aquí nuevamente en esta ciudad y comprometerme con ellos a tener un equipo protagonista.